¡Suscríbete! Argubs. Vamos a茨 Coke. Francisco. Los Vinos. El Levka. Asociamiento 2, ese es picolín, picolín, picolín Bueno, vamos a acelerar, a los ciclos más llamados 7 segundos que suena Asociamiento 2, ese es picolín, 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 picolín Bueno, vamos a acelerar, a los ciclos más llamados de Guadalajara, luces blancas, luces de colores Un chico de alzazos, ahí están los chiles y chiles, el tijote y el bordeco Este es el Rocky Raza Raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Savata! ¡Los dos! ¡El pancha! ¡Cuando! ¡Pudio! ¡La izquierda! ¡El cerana! ¡El Miguel! ¡Pollo! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Ladio del cielo! ¡Pollo! 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 Seguro. Adelante. El monasterio. Y el rojo. El torno. Y se está malo. El nuevo partido El vir El que va a ser ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!